Nos vamos para la provincia de Ocaña, John, allí se están haciendo trabajos para evitar los surtos. Pues imagínese que se perdieron 675 láminas de manera misteriosa por arte de magia. La comunidad está indignada y está pidiendo a las autoridades respuestas. Raúl Rolando Castro, usted tiene los detalles. Adelante. Compañero, buenas tardes. Este es el coliseo cubierto Argelino Durán Quintero del municipio de Ocaña. Hace algunos meses se hizo el reemplazo de toda la estructura de la cubierta. Las láminas que fueron retiradas hoy en día no aparecen. Hace ocho meses fue reenrasada toda la cubierta del coliseo más importante de la ciudad. Las láminas aceradas que fueron retiradas fueron almacenadas en el Instituto Municipal de Recreación y Deportes a espera de definir su destino final. Sin embargo, inexplicablemente hoy no están en la bodega 675 de esas láminas. En que el fin de semana anterior nos damos cuenta que el candado fue pochado y que las láminas desaparecen, nosotros inmediatamente vamos a la Sijín y demás a colocar las respectivas denuncias y abrir una investigación. Adicional a este hurto, el índere ha sido víctima de los delincuentes en cuatro ocasiones que han hurtado los elementos de la oficina, pero este, por su tamaño, ha sido cuestionado por la ciudadanía. Por lo menos cuatro bolquetadas para sacar todo ese material, yo digo imposible, es imposible que se lo saquen en una noche. Imposible le parece también a la Policía Nacional que abre la posibilidad para identificar que se trata de un robo continuado, donde existe la posibilidad de implicados directos en este hecho. En este momento ya se están haciendo las investigaciones pertinentes para poder identificar quién es la persona causante de este hurto continuo que se venía presentando, porque para dar un condeyecimiento que para poder desplazar 600 láminas y más de estas características pues tienen que haber inmediatamente algunos actores. En este momento pues ya estamos verificando y esclareciendo el hecho para poder dar un resultado positivo a la comunidad. A los hechos de vandalismo, robo continuado y denuncias se suma ahora este hurto que imposibilitó entregar este material a las comunidades que lo requerían. A través de las redes sociales la comunidad se ha mostrado indignada y espera que las autoridades entreguen respuestas sobre este tipo de hechos que vienen sucediendo en el municipio de Ocaña.